Hoy se bebe Ella quiere una copa pa' bailar otra vez Hoy se bebe Háigame la bebida que yo quiero ver Zumba, que zumba, que zumba, que zumba Hey, 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 hey Oh, hey, hey, hey Hey, 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 hey Oh, hey, hey, hey No píramete, galera, como una batidora Me gusta como baila, se rompe ella sola Le mete cadera, como una batidora Me gusta como baila, se rompe ella sola Tira en el piso, es un hechizo Porque yo me quedo paraíto y no respiro Toda una mami quiero ser su pata Y con ese beloteo, para que ella es un trofeo Hey, 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 hey Ella siente la música como la sangre pasa por sus venas Ella no tiene miedo, se pone a bailar como loca y sorpresa Rompelo, rompelo Y rompelo, rompelo, rompelo Rompelo, rompelo Y rompelo, rompelo, rompelo Hoy se bebe Ella quiere una copa pa' bailar otra vez Hoy se bebe Traiganme la bebida que yo quiero beber Zumba, que zumba, que zumba, que zumba Hey, 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 hey Oh, hey, 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 hey Hey, 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 hey Oh, hey, 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 hey Esa tipa está dura Hey, 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 hey Me encanta su dulzura Si pudiera tenerla como yo quisiera la llevo a la luna Hey, 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 hey Mamá, yo no puedo más Te quiero pa' mí na' más Vamos a beber, me enloquece Yo solo quiero estar con usted Hoy se bebe Oh, oh, oh Hoy se bebe Hey, hey Hoy se bebe Hoy se bebe Hey, hey, hey Let's go Este ritmo está bueno pa' bailar Este ritmo está bueno pa' disfrutar Este ritmo está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno pa' bailar Este ritmo está bueno pa' bailar Este ritmo está bueno pa' disfrutar Este ritmo está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno pa' bailar Ok Hoy se bebe Ella quiere una copa pa' bailar otra vez Hoy se bebe Tráigame la bebida que yo quiero ver Zumba, que zumba, que zumba, que zumba Hey, 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 hey Oh, hey, hey, hey Pa' que zumba, pa' que zumba, pa' que zumba Hey, 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 hey Oh, hey, hey, hey Pa' que zumba, pa' que zumba, pa' que zumba Hey, on team No down, no down Hey Para la República Dominicana Mi tierra querida España, Madrid Zumba, pa' que zumba, pa' que zumba